El Centro Testilidad y Gestión Industrial El Centro para el Desarrollo de la Vita y la Construcción Y el Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada La Biblioteca Complejo Norte hace parte de las 126 bibliotecas del sistema de bibliotecas del SENA El proyecto principal es la preservación de la memoria digital del SENA Porque realmente quienes construyeron esos manuales, cartillas Que aún ahora se utilizan, fueron los instructores que iniciaron el SENA Y se ha puesto al servicio de la comunidad Se hace un escaneo, una digitalización y se pone al servicio a través del repositorio institucional Repositorio.sena.edu.co Ahí pueden encontrar cartillas, manuales, fotografías, videos Pueden encontrar los artículos de investigación, las revistas Y todo aquello es material que el SENA está produciendo desde 1957 Y todo aquello es material que la compañía civil actual